Sí, Mónica vino a verme para iniciar el tratamiento. ¿Y cómo la viste, Pep? Digo, ¿puede llegar a tener alguna recaída? Lo que me puedas decir, sé que tenés tu secreto profesional, lo sé. Y es una paciente complicada con personalidad fuerte. Sí, eso es, ¿no? Fuerte, una personalidad... Te voy a pedir un favor, cualquier cosa, cualquier problema que tengas con ella, hácemelo saber. Pero, ¿por qué tanto interés en esta mujer? Primero vos mismo le salvás la vida, después me la derivás. ¿Y ahora me citás acá para hablar? Sí, 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 porque es la empleada de un gran amigo mío y le dije que iba a seguir el caso de cerca. La empleada, nada más. La empleada, nada más, Laura, por supuesto. ¿Qué otra cosa puede ser? Nuestra... Perdón, ¿vengo después? No, 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 ya estábamos terminando con la doctora, ¿no es cierto? Sí, claro. Cualquier cosa avísame, ¿eh? Está bien, está bien. Gracias. Chao, Laura, hasta luego. ¡Uah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás con problemas? ¿Problemas? ¿Por qué? No, no, problemas tengo por todos lados, pero... No, 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 no quiero hablar de eso, te quiero decir otra cosa. Quiero decirte que tu madre está muy contenta de que hayas vuelto a tu casa. Y yo también, ¿eh? Y me imagino que Tolo también tiene que estar contento. Sí, es lo que todos querían. Claro, es lo que todos queríamos, pero qué de esa cara, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué volviste a la cárcel, no? Estás volviendo a tu casa. Hija, mi amor, te lo dije muchas veces y te lo voy a volver a decir si es necesario. Vos podés confiar en mí. Ya sé, pa. Puedo confiar en vos, gracias. Me lo decís siempre. Y confío también en la decisión que tomé. Y los dos queremos que funcione. Va a funcionar. Va a funcionar, yo te aseguro que va a funcionar. Pero vos, vos, escuchá lo que te voy a decir, tenés que reírte un poquitito más. Tenés que estar más feliz. A nosotros, digo, a los hombres cuando volvemos a casa, no nos gusta encontrarnos con nuestra mujer que tenga, no sé, cara de... de traste, ¿eh? No nos gusta eso. Así que, un poquitito más. Sonríe un poquito. Eso, así. Así te va a ir mejor, hija. Dale. Bueno. Bueno. ¿Puedo ir? Sí, podés. Sonriendo, sonriendo, ¿eh? Ah, ¿qué? ¿Supiste algo de Alarcón? Se fue al sur, al final agarró el trabajo, ¿no? No tengo ni idea. Sé que habló con recursos humanos, pero no tengo ni idea. De cualquier manera está Faveiro, ¿eh? Y entre nosotros es mil veces mejor. Sonriza. Dale, apenas tenga que estar una novedad, avísame. Yo necesito saber apenas estén los resultados, ¿sí? Necesito tener los resultados esos cuanto antes, ¿sí? Ok. Gracias. ¿Todo bien? Y decime, Francisco, ¿ya decidiste qué hacer? No, la propuesta fue buena. La entrevista estuvo bien. Ahora tengo que tomar una decisión. Qué sé yo, veremos. Ok.